Hola a todos, buen viernes, ¿cómo están? Bueno, estamos de nuevo en otro capítulo de Made in Chile, ya retornando, digamos, del receso que tuvimos debido a la fiesta, que ya el año pasado parece haber quedado tan atrás, estamos a mitad, cierto, de enero, y hoy me toca entrevistar y conversar, en realidad, con Aysén Echeverry. Aysén es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de San Francisco. Estuvo en Chile el 22 de octubre del año 2021, contándonos sobre temas de la NID, y ahora, digamos, vamos a volver a conversar con ella de muchos, muchos temas respecto de la NID. Primero le quiero dar la bienvenida, no voy a ir por toda su biografía de nuevo, sino más bien voy a entrar directo ya a la conversación, porque muchos de ustedes, en realidad, les diría que todos los que escuchan esta radio, la conocen. Así que, muy bienvenida, Aysén. Muchas gracias, Barinka, muy feliz año en esta mitad de enero, que ya parece como junio del 2022, pero no importa, feliz año igual. Sí, para ti igual, es verdad, como que ya, ¿qué pasó? Aysén, mira, para quienes nos están viendo y escuchando, que no necesariamente quizás conocen el rol de la NID, ¿ya? Aunque yo creo que la mayoría lo conoce. ¿Qué es lo que hace y cuál es su principal valor, entendiendo además, que la NID maneja el 70% de toda la EMASB pública, de la inversión pública? Totalmente. La agencia es, bueno, la NID es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Es una institución nueva, pero al mismo tiempo una institución madura, porque somos, abrimos dos años, este lunes, pero somos continuadores de todo el trabajo que hizo la antigua CONICI. La CONICI era la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, que era una comisión que durante más de 50 años, no solo asesoró a la Presidencia de la República en temas científico-tecnológicos, sino que además administraba los distintos fondos que existían para el desarrollo científico. Cuando se crea el Ministerio de Ciencia y entra en vigor la ley que crea la nueva institucionalidad STCI, CONICI desaparece y se transforma en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Ahora, hay un meme que usan en mi equipo, que es este meme de los dos Spiderman que se miran y dicen, ¿han ido, CONICI? Como somos lo mismo, somos distintos. Y la verdad es que somos bien distintos. De partida en estructura, la CONICI era un consejo con un equipo de trabajo. Hoy día no somos un consejo, sino que somos un organismo descentralizado del Estado. Y la CONICI hacía, reunía en un solo ente todas las definiciones de política y la implementación. Nosotros somos más implementadores de la política que diseñadores de la política, a pesar de que estamos vinculados con el Ministerio y esto es orgánico, ¿verdad? Es una cosa fluida. Y la tercera gran diferencia es respecto del mandato. CONICI estaba muy enfocado en el desarrollo científico, y si uno mira las herramientas que tenían eran principalmente relacionadas con eso. La NIT tiene un mandato un poco más amplio, y hoy día abordamos todo el fomento que ocurre desde la formación de personas, en becas, programas de posgrado, hasta el emprendimiento de base científica tecnológica. Es decir, tenemos un marco de acción que es bastante más amplio que el que tenía la antigua CONICI. Y en ese sentido dicen, bueno, como tú mencionabas, el lunes celebraron el segundo aniversario de la NIT. Me contabas antes que ya llevan dos años y medio en la NIT y cómo pasa el tiempo, ¿cierto? ¿Y qué fue lo más complejo de esta transición, que ha sido igual súper dura de hacer el cambio? ¿Y qué es lo que más, en el fondo, ustedes como NIT se enorgullezan? Totalmente. Mira, es buena la pregunta. Es la gracia de los aniversarios, ¿verdad? Que uno hace como recuento y reflexiona de qué hizo, qué no hizo, dónde se equivocó, dónde la chutó. Y yo diría que lo más complejo fue que trabajamos en un escenario completamente incierto. A mí cuando yo postulé al cargo para ser directora en ese minuto de CONICI, que llevaba a la transformación, lo que me motivó era que había que armar una institucionalidad nueva, ¿verdad? Y eso ya, de por sí, era un desafío gigantesco. O sea, cambiar una institución entera, establecer nuevos procesos, en fin. Eso ya, por sí mismo, era un desafío enorme. Y yo empecé en agosto del 2019. Entonces nos llevaba, creo que cumplí dos meses y vino el estallido social, y cumplí seis meses y vino la pandemia. Y por lo tanto, el mundo alrededor nuestro cambió completamente. Y ese desafío que era transformar la institucionalidad se transformó en un desafío súper distinto. Y eso yo diría que fue lo más difícil, como pegárselo al cachofazo en el fondo, de que esto que teníamos que hacer, en verdad, era súper diferente, y que sí, había que transformar la institucionalidad, pero también había que escuchar lo que estaba pasando en el mundo, escuchar lo que estaba pasando en el país, y tratar de entender dónde encajaba la agencia en esos procesos. Y ahí, claro, pues como, yo no sé si alguna vez has hecho psicoanálisis, pero cuando te hacen psicoanálisis, como que uno va a lo más profundo de lo profundo de lo profundo, fue un proceso psicoanalítico de la agencia. ¿Qué es realmente la agencia? ¿Por qué está? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cuál es nuestro aporte al sistema que se está construyendo? Y eso fue muy, muy difícil. Y luego, ¿de qué nos orgullecemos? Y está vinculado con eso. Pues los desafíos más difíciles son los que a uno más feliz lo hacen. Y lo mencionábamos el lunes en el aniversario. Yo diría que lo que nos orgullece es que logramos definir cuál es ese rol de la agencia. Y hoy día lo resumimos en tres frases, básicamente. El primero es que la agencia no promueve el desarrollo científico-tecnológico. La agencia trabaja para el desarrollo del país a través del conocimiento. Y ahí está el desarrollo científico-tecnológico. Pero nuestro principal motor y lo que nos motiva es el desarrollo del país. Y eso tiene muchas implicancias, desde cómo afrontamos COVID, desde cómo nos hicimos cargo de sequía, desde cómo pensamos la orientación de nuestros instrumentos, y así sucesivamente. Entonces, eso es tectónico, digo yo. Es una declaración que parece súper sencilla, pero que es un cambio muy importante al seno de la agencia. Lo segundo, y que tiene que ver con el estallido social y con todo lo que hemos vivido, es que no nos da lo mismo qué tipo de conocimiento se genera, y sí tenemos una opinión respecto de la diversidad. Y la ciencia más diversa es mejor ciencia. Y eso también tiene que ver mucho con cómo eso se traduce en nuestros instrumentos. Dónde están los incentivos, dónde están las exigencias. Y la última es la del rol del conocimiento como bien público, que eso lo hemos conversado, de hecho lo conversamos el 22 de octubre, era ese precisamente el tema de cómo, si queremos realmente que el país se desarrolle a través del desarrollo científico-tecnológico, tenemos que acercarnos, hacernos cargo, de que el conocimiento que se genera con fondos públicos llegue a la mayor cantidad de personas. Y eso también implica una serie de cambios, de ajustes, de incentivos, de proyectos que van un poco en esa dirección. Entonces, larga historia para decir, cambiamos a la agencia desde lo profundo, fue dificilísimo porque teníamos que pararnos en un mundo nuevo, y hoy día tomamos decisiones que son súper intencionadas de cuál es el trabajo que queremos hacer y cuál es nuestra misión hacia el futuro. Que creemos, y ojalá lo sientan así todos nuestros usuarios también, porque aquí uno hace una apuesta, pero creemos que está alineado con lo que el país está viviendo y los desarrollos que se están dando dentro del país. Oye, Aysen, qué lindo escuchar todo lo que además han hecho, que ver si suena tan, no simple, pero suena tan, digamos, es un pitch, no sé, de tres minutos a lo que hiciste, y que ver si con un tiempo, digamos, y una cantidad de trabajo no menor, y en ese sentido, tú, liderando este proceso, fue muy complejo, porque me imagino que tuviste que hablar con científicos, con quienes hacen la política pública, ¿cierto?, etc., con distintos tipos de actores, y en el fondo manejar también todas las opiniones, ¿cierto?, y todo lo que esperaba cada uno de haber sido no menor. ¿Cómo te asesoraste? ¿Cómo fuiste manejando eso? ¿Fue muy complejo? Son procesos complejos, pero es lo entretenido de la pega, ¿no? El camino para llegar a las conclusiones a las que uno llega, y que son conclusiones que además van mutando y se desarrollan en el tiempo. El otro día, no me acuerdo, con alguien hablaba de la ESO, Xavier Barzón, de la ESO, a propósito de un acuerdo que firmamos por ESO, de esa foto que está ahí, de unos telescopios, bueno. Ah, sí, sí. Y yo le decía que, en mi experiencia, las guaguas del sector público se demoran dos años en nacer, son como dos años de embarazo para que una guagua nazca. Y lo digo porque efectivamente son procesos donde uno parte con una inquietud, o con un problema, o con una preocupación, y hay que ser capaz de poder mirarlo desde todas las aristas, y de convocar a todos los actores para poder llegar a la mejor solución posible, o a la mejor visión común posible. En el caso nuestro, además, se complejiza por el hecho de que nosotros hablamos siempre de la comunidad científica, o de la comunidad científica tecnológica, como si fuera una gran cosa, y no es una gran cosa. Son muchas comunidades, son muchos grupos, son muchos intereses los que están, son muchas perspectivas. Yo te aseguro que los hubs no ven el mundo de la misma manera que lo ven las sociedades científicas. Y está perfecto que así sea. El tema es cómo desde la agencia, como una especie de engranaje de todo este sistema, logramos traer todas esas visiones y generar, como alimentarnos de eso para poder llegar a una solución. Ahora, la forma en cómo lo abordamos, y que al menos a mí es lo que me da tranquilidad y me permite dormir en la noche, es que lo hicimos con los mismos equipos de la agencia. La agencia, todo el equipo que estaba en Conicis, los más de 400 funcionarios, pasaron a la NID. Hoy día, la gran mayoría de ellos desarrolla una labor que es distinta a la que desarrollaba en Conicis. Entonces, se transformó junto con la institución. Pero logramos generar un equipo, un gran equipo en la NID. Donde esas visiones y ese conocimiento súper técnico y específico y del detalle estuvo muy involucrado en la conversación. Entonces, es un proceso largo, hay que convocar a todo el mundo, pero tenía muchas capacidades, mucha inteligencia, mucha experiencia y mucho conocimiento que venía desde Conicis y que fue un equipo que ha sido súper generoso conmigo también, como de empalarse con los proyectos y de decir, bueno, hagamos la apuesta y si nos equivocamos, retrocedemos. Y cuando alguien se tiene una idea muy loca o que no funciona, de levantar la mano y decir, oye, no, eso ya lo probamos y no funcionó. Y eso ha sido súper, súper valioso, creo yo, en el proceso. Es que yo creo que además, bueno, tú eres una líder súper carismática. Entonces, yo creo que ahí, de repente, cuando se hace también el trabajo más en equipo, las cosas resultan de una manera súper positiva, porque todo el mundo está involucrado, todo el mundo cree que realmente son necesarios y hagámonos cambios. Entonces, qué bonito escuchar eso. Y con respecto a las brechas, sorry. Te iba a decir que hay que darse el tiempo, porque también, y tú también eres acelerada, Beninca, yo sé. Yo soy súper acelerada también, entonces digo, ya, hay que hacer, vamos. Y a los dos días estoy como, bueno, ya avanzó, ya avanzó, ¿y qué ha pasado? ¿y dónde están las cosas? Y uno de los aprendizajes míos en el proceso ha sido de darle tiempo a esos procesos. O sea, se tienen que demorar dos años, está bien que se demore y hay que volver a conversarlo y, y, eso, lo digo porque esa parte de mi aprendizaje se me no acelera y que. No, es cierto, además que los procesos son creativos y en el fondo van cambiando y hay que irlos revisando y todo, sí, a mí igual me pasa eso, es como ya, yo tengo una idea ya, ¿está lista? Pues decí, le mando, le mando un saludo a mi equipo. Y bueno, y con las brechas que ustedes detectaron, por ejemplo, inicialmente con respecto, no sé, a todo lo que tiene que ver los territorios, ¿ya? Porque además se crearon, se creó, ¿cierto? el Ministerio de Ciencia y se crearon la serenía por zona. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cómo se abordan las brechas o cómo trabajan ustedes con respecto a brechas en los territorios? Y te agradezco la pregunta porque creo que es un ejemplo súper gráfico de cómo uno puede abordar estos procesos desde el conocimiento colectivo. La agencia no está descentralizada, nosotros solo tenemos presencia en Santiago, no tenemos oficinas en regiones como la Corfo, por ejemplo. Entonces, las Ceremi se transformaron en aliadas absolutas de la agencia en los territorios. Y ahí aprovecho de saludar a las Ceremi que ayer las tuvimos por acá en la oficina y que se han portado increíble con la agencia. Y nos dimos cuenta rápidamente de que las herramientas que teníamos para poder entender cuáles eran las brechas de los territorios y los desafíos eran herramientas súper centralistas. Básicamente teníamos muchos estudios de muchas consultoras hechas muy desde Santiago con una opinión muy parecida respecto de cómo era el desarrollo científico en Maule, en Tarapacá y en Magallanes. Y dijimos, ¿esta cuestión? No, aquí nos falta la visión de los principales actores que son los mismos territorios. Entonces, cómo llegamos a los territorios y que ellos nos digan este es nuestro potencial, aquí nos falta, este es el principal problema que tenemos, aquí, o sea, si nos ayudaran con esto y lo otro podríamos despegar estas líneas o lo que fuera. Y creamos en 2019, 2020, para acá bajar la duda, un instrumento nuevo completamente que se llamó el instrumento de nodos, que no es un instrumento para desarrollar proyectos científicos y tecnológicos, sino que es un instrumento de articulación por macrozona. Y lo que le pedimos a ese postulante en el fondo es que armaran, convocaran a toda la comunidad científica y tecnológica de su macrozona, universidades, centros de investigación, industria, centros regionales, gobiernos regionales, y que juntos se pusieran de acuerdo en un diagnóstico de su macrozona y de qué es lo que requerían para poder potenciar el desarrollo científico tecnológico de su macrozona. Y hay cinco, están funcionando, los primeros resultados ya están siendo entregados a la agencia, y lo que nos ha permitido es cambiar nuestros instrumentos. Entonces, hoy día, en este minuto, tenemos acá en paralelo, hay una reunión de El Nodo liderado por la macrozona austral, está la Ceremi de Ciencia de la macrozona austral, trabajando con el equipo de Fondesit, con el equipo del programa de investigación asociativa, para explicarnos cuáles son los problemas que tienen nuestros instrumentos que hacen que ellos no se los puedan ganar. Masa crítica de científicos, áreas de investigación, equipamiento que falta por tamaño, problemas de movilidad de los investigadores, que son cosas que nosotros podríamos haber intuido, pero ahora sabemos desde los territorios que son un problema y que se pueden ajustar. Ese proceso, yo diría que lo más lindo que ha tenido es que hoy día hemos aumentado la participación de regiones en nuestros instrumentos, y hoy día las regiones se adjudican más proyectos. Por lo tanto, no es solo el ejercicio teórico, sino que ya estamos viendo resultados, y son resultados que son súper pertinentes al trabajo que están haciendo las regiones, que no son inventados desde Santiago en un Excel diciendo, ah, mira, podemos poner más fichas aquí o más fichas allá. Aunque bueno, porque la verdad es que a mí me pasa nosotros, bueno, tenemos 17 universidades, entonces estamos, digamos, en todo el país, y la verdad es que son súper distintas las necesidades, las distintas capacidades, etcétera, y fíjate que ahora con la vuelta a la presencialidad, el poder volver a conectar y vernos ha sido súper bueno. De hecho, a nosotros nos gustaría quizás tener algún tipo de oficina en regiones, porque yo creo que es importante y vamos a ver, o sea, lo que están haciendo ustedes es súper bueno, es súper bueno escuchar, si es eso. O sea, tener como tentáculos por todas partes, y realmente escuchar, no desde lo que uno cree que está pasando, sino que desde lo que realmente ocurre. Estuve hace un par de semanas en Aysén, y fuimos al centro regional de Aysén, y tuvimos una reunión con la gobernadora, y estuvimos con gente en la universidad, y claro, voy a decir algo que es súper obvio y puede sonar súper tonto, pero es importante decirlo. Yo leo los informes de esos proyectos, y leo las noticias de lo que pasa, y me mandan todas las estadísticas y las gráficas, y la idea que uno se hace con esa información es tan distinta a la que uno contrasta cuando está ahí y conversa con la gente, te da cuenta de que, mira, la construcción del centro está hecha por los mismos funcionarios del centro y en verdad les faltan un par de metros cuadrados, que no es lo mismo que mirar el plano y decir, oye, les faltan metros cuadrados, porque tiene que ver con el espacio físico, con el clima, con el calor, con el frío, con una serie de otras cosas que no se alcanzan que no se alcanzan a capturar en un documento o por el Zoom tampoco. Súper importante la presencialidad. Sí, es súper importante y una vez, bueno, ojalá que podamos seguir con la presencialidad porque se están disparando digamos los casos, así que voy a poner ahí. Y en ese sentido, Aysén, bueno, vimos lo del territorio y también otro tema que obviamente es súper importante es cómo impactó ¿cierto? Este cambio a mí en todo lo que son las políticas de equidad de género y ahora también el martes próximo no sé si hay algún aniversario no me acuerdo algo se celebra con respecto a eso ¿cierto? Pero hay una bueno, el tema de género lo ha liderado la subsecretaria Torrealba desde la política desde el Plan Nacional de Género y luego desde la política de género que ha sido un proceso también súper participativo yo creo que fuimos en paralelo con ese aprendizaje creo yo la subsecretaria y aquí el equipo de la agencia de realmente convocar escuchar y se demoró el tiempo que necesitaba demorarse para realmente cuajar en una política que es súper consensuada y donde estamos todos muy de acuerdo que es el camino así entonces menciono eso porque efectivamente la próxima semana hay una actividad para celebrar ese proceso y para mostrar los avances y para ponerle como la guinda a la torta ¿verdad? Mira, todo esto se hizo todo esto se ha avanzado y hacer una especie de recuento de aquello y eso y eso también tiene consecuencias súper específicas en la agencia hoy día todos nuestros instrumentos tienen medidas de equidad de género de distinta naturaleza dependiendo del instrumento que se trate desde normas de desempate que nos permiten equilibrar aunque sea marginalmente la participación de los distintos sexos en las adjudicaciones desde incentivos y exigencias en nuestros centros por ejemplo respecto a las gobernanzas para que los directorios y los equipos directivos y los equipos técnicos de los centros tengan o avancen hacia una equidad de género procesos de evaluación que se hacen de manera ciega al postulante de manera de evitar sesgo al momento de hacer esa evaluación y así sucesivamente el tema de género ya no es una excepción sino que está transversal a los instrumentos de la agencia estamos empezando a hacer las primeras mediciones y tenemos toda la intención de seguir profundizando en más medidas para efectivamente llegar a un sistema que sea mucho más equitativo y me voy a extender un segundo pero lo decimos siempre porque es importante no solo por un tema de justicia sino que porque cuando la ciencia es más diversa es mejor ciencia los resultados son mejores y lo dice los mismos estudios científicos lo demuestran por lo tanto hay una razón de justicia y hay una razón de resultado y eso es lo que hoy día nos mueve desde la agencia y eso dicen por ejemplo en el fondo la ciencia debe ser más diversa y cómo uno puede conectar los distintos participantes para ir generando digamos comunidad y que se vayan relacionando y se vayan entendiendo quizás que vayan distintos actores o sea participando en esta en esta mesa o se vayan conociendo vayan generando comunidad ustedes han podido bueno igual es complejo porque con los zoom cierto se ha generado uno puede acceder a distintas personas en distintas partes del mundo super bien pero es difícil también la creación de comunidad porque los ves virtualmente pero no es que uno se junte con ves etcétera y establezca estas redes distintas a las que se establecen a veces de manera presencial y en ese sentido digamos ustedes tienen iniciativas como para generación de comunidad o interrelaciones total sí y es a mí me pasa con la lógica de generación de comunidad que es como cuando uno habla de la comunidad científica no hay una sola forma de hacerlo y no hay una sola herramienta para hacerlo y aquí también ha sido un aprendizaje al interior de la agencia y déjame darte dos ejemplos como para mostrar la diversidad de posibilidades que hoy día hay dos ejemplos lo primero es con las universidades nosotros establecimos desde un comienzo que si no trabajábamos de la mano con las universidades cualquier proceso de transformación de la agencia iba a ser no solo una tortura sino que no iba a entregar muy buenos resultados y ahí establecimos una instancia de colaboración y de generación de comunidad entre las universidades y de las universidades con la agencia que está súper enfocada en la operación que finalmente somos instituciones que nos transferimos plata nos rendimos cuentas tenemos un calendario de concurso que nos afecta a todos y que tiene que ver con el día a día y el encontrar ese espacio de interés común que es lo operativo el día a día donde nos conectamos nos permitió generar una instancia de trabajo con las universidades que ha sido riquísima y que a mí me ha acompañado durante estos dos años y medio yo cada 15 días sagradamente me siento una hora con los representantes de los vicerectores de las universidades del CRUCH y las privadas y vemos agenda completa qué pasa qué se hizo qué no se hizo dónde hay problema cuáles las preocupaciones que salen desde las universidades y eso nos ha permitido una relación súper fluida un ejemplo otro ejemplo es lo que nos está pasando hoy día con los centros nosotros recibimos en la agencia a los centros que venían de milenio y a varios de los centros que estaban en la Corfo y ahí tuvimos este lunes también la primera reunión de centros ANIT donde juntamos a todo este universo de centros centros que están enfocados en el desarrollo de políticas públicas en la investigación de frontera en temas súper aplicados incluso los centros internacionales y ahí más que la operativa lo que nos convocó fue ver bueno cómo podemos empezar a compartir experiencias y vínculos entre estos distintos centros que son de tan distinta naturaleza y contrario a lo que nosotros o lo que muchas veces creen no se habían juntado nunca todos no porque claro se conocen unos con otros pero no se habían juntado nunca todos y aparecieron temas súper interesantes de abordar desde el conocimiento común de nuevo como los modelos de gobernanza por ejemplo cómo se gobiernan y cómo se relacionan con las universidades y cómo podemos desde la agencia colaborar pero cómo pueden entre ellos colaborar cómo pueden generar instancias donde puedan profundizar en el trabajo que están haciendo para ver potenciales colaboraciones entonces ahí otro modelo hoy día tenemos usamos redes sociales hay una cuenta de twitter de centros a need y tenemos en fin herramientas tecnológicas que nos permiten pero también juntar a la gente y ponerla toda de acuerdo y decir bueno conózcanse y trabajemos juntos que bueno que se estén haciendo esas cosas sí a mí me tocó trabajar en un centro de excelencia en realidad si bien si se conocían no existían estas instancias como para de repente conversar colaborar ir un poquito más allá y ya la última la última pregunta para cerrar el programa de hoy es ¿qué se viene para la NID? una pregunta grande la tuvimos con nuestro equipo hace un par de semanas atrás este es el primer año que no tenemos como un terremoto institucional en la agencia porque el primer año recibimos a los milenios el segundo año recibimos a los que venían los instrumentos y las personas que venían de la Cuerfo este año como que ya terminamos el inventario somos los que somos tenemos los instrumentos que tenemos entonces lo digo riéndome pero es importante porque lo que tenemos que hacer ahora y lo que es responsable de hacer es terminar de cuajar todos estos cambios o sea preocuparnos de que de que los procesos estén impecables de que midamos todo lo que se ha hecho y veamos cómo se mejora de que las estructuras se terminan de instalar de que estas iniciativas iniciales de coordinación se profundicen y nos permitan avanzar entonces creo que ya alcanzamos como el pic de actividad creativa y de embalarnos con nuevos proyectos y ahora tenemos que realmente darle tiempo de maduración vivirlos un tiempo y a partir de ahí empezar a pensar en nuevas etapas pero yo creo que este 2022 va a ser un año de consolidación con la buena noticia que nos aumentaron el presupuesto contrario a lo que pasó en muchas reparticiones tenemos 10% más de presupuesto y eso es una fortuna que nos va a permitir tener buenas noticias este año y eso dejar madurar súper bien muchas gracias por acompañarnos hoy de verdad se me hizo súper cortito y voy a cortar pronto porque o si no siempre me retan así que muchas gracias por acompañarme y me despido de todos y aprovecho también de darte las gracias por la entretenida conversación y a celebrar el aniversario de Anil muchas gracias a mí también se me pasó volando muchas gracias por el espacio un abrazo y chao a todos chao